Un día 17.000 años, yo no sé, un chamaquito de la cuadra se llama José. ¿Dónde de ese tipo era un joseador? Y le mete a cualquiera que anda de mamá en el negocio. De la droga el chico se enroló, el desempleo, la pobreza, eso lo obligó. Y a los guardias, él los tenía así calado, y si una cosa no le gusta, él le da pa' atrás. La noche llega y en la noche se escuchan balaceros, es otro muevo, otro ajuste de cuentas. Pues el demonio en la noche se suelta, sirenas lloran en luces de torretas. La calle sostén, es donde crecí, y el mejor poseo para sobre salir. La calle sostén, y papi ten cuidado, porque una banda veneta te puede matar. Blah, blah, la muerte ya camina a tu lado, el enemigo se echa a tu lado. Blah, blah, la muerte ya camina a tu lado, tu cuerpo se queda tija. El equipo se sentía el dueño en tuyo del callejón, los chamaquitos se le hicieron y le dio un bajo. Ok, ese asunto va a terminar muy mal, y a venganza y muerte huele el lugar. Un familiar de ellos también era fumador, y se enganchó un hotel, es una corte y el motor. ¿Dónde? ¿Dónde lo miras que viene hacia el frente? Y el tiempo sin pensar no le va a ser hater. La calle sostén, es donde crecí, y meto al poseo para sobre salir. La calle sostén, y papi ten cuidado, porque una banda veneta te puede matar. Blah, blah, la muerte ya camina a tu lado, el enemigo se echa a tu lado. Blah, blah, la muerte ya camina a tu lado, y tu cuerpo se queda tija. Yeah, me cubierto en sabiduría, para que no te pase, no te le pasaste el día. Y empieza mal, y eso mal termina. Y así como es, y regreso al gusto. Pipe, pipe,ятно. ¡Suscríbete al canal!